Seguimos hablando de las extorsiones a los pilotos de transporte urbano y extraurbano. Ustedes recuerdan lo que sucedió ayer precisamente en esta ruta que viene de Amatitlán hasta la ciudad de Guatemala. Por supuesto que los más afectados siempre son los usuarios. ¿Qué pasaría si paralizan completamente las labores? Nuestro equipo está investigando, ya se encuentra con nosotros la periodista Rosemary Ávila, que nos da a conocer qué es lo que pasa, cómo amanece, dándole el seguimiento a esta problemática que se está viviendo desde Amatitlán y por supuesto en esta ruta que va hacia la ciudad de Guatemala. Adelante, Rosemary. Gracias compañeros y efectivamente la situación que enfrenta el transporte colectivo es una situación que preocupa a muchos ciudadanos. Es el caso de vecinos del municipio de Amatitlán. Hoy estamos en este lugar, pues les damos a conocer anteriormente los ataques armados que se han registrado en contra de pilotos de buses que se dirigen a la capital. Las personas son afectadas por este tema, es bastante preocupante. Señora, buenos días, queremos consultarle el tema de la inseguridad para los pilotos, la inseguridad en los buses y los ataques armados que se han registrado. Pues realmente es algo desastroso en nuestro municipio y nos afecta de manera muy grande porque tenemos que viajar a nuestros trabajos y un día pues es considerado y los demás ya quedan como en duda en realidad. ¿Y también se pone en riesgo la seguridad suya? También porque uno va en los buses y no sabe en qué momento puede ser atacado también. ¿Actualmente sí hay buses para allá? No hay, no, no hay. ¿Vamos a alguna situación? Sí, pero no van para la capital, no, esos son de aquí mismo, del municipio. Muchas gracias señora, mucho gusto, pues ya vemos cómo es que afecta esta situación en las personas. Señora, buenos días, pues preguntarles por el tema de la violencia, pues en este caso hay que mencionar que hay varias personas por acá, ellos deben buscar cómo movilizarse. Vamos a tratar de entrevistar. Señora, buenos días, vamos que usted utiliza motocicleta debido al riesgo que ocurre en los buses. Mire, ah sí, sí, porque es más práctico esto, ah, sí. Más seguro también, digamos, en cierta parte. Ah sí, también, sí. ¿Y esta situación cómo les afecta a ustedes también el hecho de no poder... Ah, demasiado, porque uno peligra también va, sí. Muchas gracias señora, pues vemos ella cómo utiliza su motocicleta para trasladarse, debido a que también es preferible en muchos casos, pues evitar distinto tipo de situaciones. Hay que mencionar que también, pues hay muchas personas que se desplazan a sus trabajos, que pues están en espera de abordar este tipo de buses y pues que es bastante arriesgado. Vamos a ver, por acá hay algunas personas que también van a trabajar. Vamos a preguntarles cómo es que este tema, esta situación les afecta debido a la violencia, la delincuencia que constantemente se registra en el sector. Vemos también cómo es que, pues muchos utilizan distinto tipo de transporte, vemos la cantidad de motocicletas. Muchas personas prefieren invertir en esto para evitar el riesgo en los buses. Caballero, buenos días. Ustedes prefieren tener su transporte a subir los buses debido a la delincuencia. Sí, porque ya uno ya no anda seguro, ya que uno sale de su casa con aquello de querer ir a trabajar y uno ya no sabe si regresa, uno tiene su familia ahí. Y los ataques armados que se han... Ah, sí, ahora ya está fregado, como le digo, ahora uno sale de su casa y ya no sabe si uno regresa o no regresa y uno ganándose el dinero honradamente, mientras que otros se lo quieren ganar a lo suave. Muchas gracias caballero, pues ya es la situación que se vive en Amatitlán bastante preocupante para las personas, así que es parte de la información que tenemos desde este lugar. Yo con esto regreso al set principal. Don Mary, muchísimas gracias por este reporte.